Muy bien, señoras y señores, varias actividades vienen realizando la Asociación de Funcionarios Municipales de Artigas, como el reinicio del jardín en el local de AEMA y realizando reuniones con municipales de la zona oeste del departamento. Sí, efectivamente, en el día de ayer tuvimos una reunión protocolar con las maestras, la gente que dirige al jardín que está en AEMA, también tuvimos la visita del director de Cultura de la Intendencia, y bueno, realmente muy contentos porque arranca nuevamente ese espacio especial para los niños, ese espacio infantil, que realmente nos llena de alegría, que los hijos y nietos de los municipales puedan acceder a tener ese servicio. También se viajó a Beseunión, hubo una reunión con los socios de AEMA ahí en Beseunión, ¿cuáles fueron los temas planteados? Sí, efectivamente, a pedido de nuestros delegados de AEMA, en la localidad de Beseunión, se mantuvo una reunión en la cual fuimos con el señor presidente de AEMA, Abbas Martins, donde ellos, conjuntamente, no solo con los delegados, sino que también estaba el consejo y el señor William Creseri, donde ellos hacen alusión al destrato que están recibiendo y han venido recibiendo a través de esos tiempos por parte del actual y bueno, y hace muchos años que es presidente de AEMBU, del gremio local de Beseunión, el señor Marcelo de Acol, donde constantemente está destratando a nuestros asociados, no solo ellos, sino que también los dirigentes de AEMBU que están hoy, inclusive dentro de lo que es, como el caso de la directora de Recursos Humanos de esa localidad, que destrata a nuestros asociados, y nosotros, lógicamente, esto es una guerra que no la entendemos, no la entendemos, no tiene razón de ser, y más en este momento tan difícil que estamos pasando, con complicaciones, y bueno, y todavía tenemos que estar preocupándonos por estas cosas que no tendrían que pasar, ¿no es cierto? Este, esta gente, bueno, le hace saber a los que realmente tienen que ver con el municipio, que es el alcalde y los concejales, y aparte de eso le piden una pericia psicológica al señor Marcelo de Acol, para que vean lo grave que está, o lo cansado que está esta gente de estos destratos por parte de este sindicalista.